Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Y como pueden ver aquí en Binance Square, dicen que han lanzado un Play to Earn en Teleram. Es un juego de Binance que se llama Binance Moonbix. Y este juego ofrece a los jugadores una experiencia en donde podemos ganar puntos y luego convertirlos en criptomonedas cuando el token se liste. Dice que Moonbix nos provee diversión y también formas competitivas para participar en juegos de la blockchain y así ganar recompensas. No se lo pierdan, vamos a entrar en ese juego, les voy a dejar el link aquí en la descripción. Es este que está aquí, cuando yo he ingresado no se podía poner por Start, directamente teníamos que poner aquí en Play y ahí se iniciaba la aplicación aquí en Teleram. Es un juego muy sencillo, ya lo he visto en otras plataformas como en Saint Seiya Awakening. Tiene una metodología bastante particular, no es como los otros juegos, vamos a iniciarlo. Como ven aquí va a cargar y vamos a ir ganando ciertos puntos. Así que bueno, le he tenido que quitar el sonido al juego porque la verdad creo que se escuchaba bastante fuerte. Lo que tenemos que hacer en este juego es agarrar esta cajita de regalo lo más pronto posible para que nos dé un total de 100 puntos. Esas lunitas o no sé qué serán nos restan puntos, así que tengan cuidado con esas. Y las más chiquitas nos dan 10 puntos, estas un poco más grandes creo que nos dan 20, o no, en este caso nos ha dado 50. Y bueno, hay un poco más grandes que creo que nos dan un total de 60 o 70 puntos aproximadamente. Hay que tratar de juntar la máxima cantidad de moneditas, parece que esa va a ser la forma del token el día de mañana. Así que bueno. Y como ven mi gente, he ganado 190 puntos y puedo jugar de nuevo y jugar hasta 5 veces. Aquí tenemos el código de referido para enviarlo a nuestros amigos. Y obviamente vamos a ganar un poco más cuando tengamos más referidos. Ahí en la tabla de clasificaciones se puede ver gente que ha empezado a jugar hasta hace más o menos unas 12 horas. Como ven hay gente que ya tiene 125 mil puntos. Yo lo he pasado al grupo de WhatsApp y como ven tengo 10 amigos nada más. Aquí en Binance podemos conectar la Binance Web 3 o bien el Exchange. Y aquí en tareas podemos seguir también bastantes cositas para que podamos ganar puntos extras. Como ven si nos unimos al grupo de Teleron vamos a ganar 500 puntos. Aquí le damos clic en siguiente. Y hacemos este posteo. Por supuesto esto es para publicar historias. Y listo aparentemente ahí se me han sumado los puntos. Aparentemente todo el tiempo tenemos que estar dándole clic y parece que tiene aquí un delay. Si nosotros hacemos una tarea tenemos que esperar a que esa tarea se cumpla y luego esperar un tiempito para que se reestablezca. Pero solamente es eso. Solamente tenemos que invitar amigos, jugar y obviamente hacer las tareas. El siguiente intento como ven es en 7 minutos. Así que hay que esperar un poquito. Así que bueno chicos les dejo aquí este airlock que está muy bueno de Binance. También les voy a dejar otros aquí abajo como el de X-Empire. Que como ven aquí nos dicen que quedan 12 días para seguir minando. Es exactamente lo mismo que Hamster Combat. Solamente que tenemos que comprar cosas con un poquito más de valor. Obviamente las ganancias por hora son muchísimo más grandes que en Hamster. Y ya que estamos hablando de Hamster. Fíjense que voy a reclamar este skin del día 7. Y ya podemos ir poniendo nuestro exchange favorito aquí en Hamster Combat para que nos llegue el airdrop. Yo por lo pronto voy a esperar a que lance una promoción como ha sido en Dox que nos han dado 20.000 tokens extras. Y nos unimos a Binance. Así que voy a esperar eso y seguramente voy a sacar un video de cómo vincular esa wallet. Y también tenemos este de Bloom que está muy bueno. Todos los días tenemos que hacer clic para ganar estos intentos y así ganar más puntos. Y según lo que dicen va a valer 0.02 el token y vamos a dividir esto en 33 o 3.3% o algo así. Y vamos a distribuir los tokens. Aquí tenemos ya para poner la wallet pero todavía como les digo no lo voy a hacer. Voy a esperar a que se liste en algún exchange que tenga promoción. Así que chicos aquí les dejo este nuevo airdrop de Play to Earn. Solamente hay que jugar, esperar a que se convierta en una criptomoneda y recibir las recompensas. Espero que este video les haya servido. No se olviden de compartirlo, suscribirse, dejar su like y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.